N.D.H. Retrato Hablado En 1997, Pablo Olivares era miembro de Halógena, una banda de rock fundada en Argentina, que realizaba conciertos multitudinarios en su país. Según fanáticos del género, dicha banda se codeaba con otras del rock mundial. La banda comenzó a viajar a otros países para tocar. En 1998 lanzaron su segunda producción, que los llevó a realizar giras internacionales por España, Estados Unidos, Panamá y México. Ya venía madrugando en mi cabeza el hecho de utilizar todo lo que yo sabía de Dios, digamos, para mi favor y en la contra de Dios, digamos. Yo sé que existe Dios, así que existe Satanás, el que maneja el mundo de Satanás. Y yo las cosas que anhelo y que amo son del mundo, así que mi negocio es hacer un arreglo con Satanás. En ese tiempo yo estaba totalmente manejado por el enemigo. Tenía dos entradas de creatividad, no, digamos, positiva, pero dos entradas totalmente que me llenaban por completo. Y situaciones de las cuales vivíamos que constantemente me brindaba el enemigo como para escribir la basura que escribía en ese momento. Fue en este último país en donde, entre otros compromisos, estaba una participación en el festival Vive Latino, organizado por MTV en 1999, a la cual el grupo no llegó, pues fueron secuestrados por una banda de criminales y mantenidos cautivos por horas. Fue durante esta experiencia que Pablo Olivares se vio enfrentado a una posible muerte. Hizo su primera oración en 13 años y le prometió a Dios dejar todo atrás, convirtiéndose así al cristianismo. Nos encontramos con nuestro manager. ¿Pero qué pasa? ¿Pero a quién me va a hablar? Entonces yo traté de sacar fuerzas de donde no tenía. Porque seguía todavía con esa situación de que yo sentía que el Espíritu Santo me había tocado de una manera increíble. Y le digo, Tano, nos secuestraron y acá se terminó porque Dios me salvó la vida y yo me voy. ¿Cómo que te vas? Le digo, sí, me voy. No, pero ¿cómo te vas hoy? ¿Cómo no entendés? Dios me salvó la vida. Hoy lo vi a Dios. Pablo se había realizado tatuajes en su cuerpo. Esta actitud ha sido desaprobada por muchas personas. Pero Pablo es consciente que esto es parte de su vida pasada y que ante Dios él es una nueva criatura, quien a través de su música honra y glorifica el nombre de Dios. Muchas veces nos resulta difícil pedir perdón e incluso perdonar, pero para Dios nada es imposible. Cuando Pablo decidió seguir nuevamente el camino de Dios, tenía la convicción que a pesar de lo que había hecho en su cuerpo, Dios miraba su corazón dispuesto para testificar de quién cambió su vida y lo salvó de diferentes situaciones, en donde la pudo haber perdido. Parte fundamental de su cambio han sido las oraciones de su madre, quien tenía fe en Dios y su petición fue concedida. Con mi mamá la situación era a morir, nos matábamos. Entonces yo ya no la quería ni ver y había momentos extremos en los cuales yo pensaba que la tenía que matar a mi vieja. Cada vez que yo llegaba a mi casa, no sé por qué, yo abría la puerta y mi mamá estaba orando, parecía que lo hacía a propósito. Y yo sabía a su vez que esa oración de ella estaba interfiriendo con mi pacto, ¿no es cierto?, con el enemigo. Entonces era un estorbo. Ahora podemos ver cómo Dios es capaz de cambiar la vida de las personas, utilizando diferentes medios, géneros de música, mensajes bíblicos, entre otros. Cuando vos querés algo que va a ser para tu bien, el Señor sabe en qué momento vos lo podés recibir. A veces no estás preparado para recibir eso, que vos anhelás, pero sí el Señor te lo va a dar. Pero necesitas caminar cierto desierto para pulirte, para llegar a saber cómo recibir eso. A veces no estamos preparados, pero con Satanás es totalmente diferente. Satanás te lo da cuando vos lo querés, pero pagás un precio, la muerte. Vivía dudando, vivía con temores, tan confundido en mi propia versión del amor. Encarcelado vicios, inconsciente autosicidio. Solo tú me diste a redención, olvidando toda imperfección. No había sentido el poder de tu amor, no había sentido el poder de tu amor. Y me llevaste de la mano, en un camino hacia el calvario, para mostrarme qué es el amor. ¿Quién es el amor? El Señor fue el Hijo de Dios, solo su muerte puede justificar mi vida hoy, mi vida hoy. Y al Hijo de Dios, le rinda gloria a toda la humanidad, gloria a Dios, al Salvador. Y ahora, luz en mi vida, tengo mi alma comprometida. Hoy siento el poder de tu amor, hoy siento el poder de tu amor. Él quiere poder para hacerlo, tú solo tienes que pedirlo, tan solo con una oración. El poder de tu amor, el poder de tu amor, fue el Hijo de Dios, solo su muerte puede justificar mi vida hoy, mi vida hoy. Mi salvador, mi salvación, mi salvador, mi salvador.